Música Muy buenas cajadores Aquí estamos un día más Vamos a darle un poquito de caña a los torzales a ver qué pasa Ya iréis viendo, a ver cómo está el tema Están tirando aquí cerca, pero bueno a ver qué pasa Música 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no.